Pega a los extremos, Pandora 1 Eh, oh, eh Dice, tú me copias, oye loco tú me copias What's up, moda, tú me copias El faí, tú eres la copia, papá No hemos timonizas, no hemos timonizas No hemos timonizas, no hemos timonizas Para seguir este juego Vamos a mirar los dolores, mirar los record Empecemos de nuevo Vamos a mirar otro capítulo Sería en tu vida si tú me quisieras Si tú me quisieras Que eres mal y puede ser peor Abundo con mis sentimientos Que eres mal y puede ser peor Cometí de los días a tomar el viento Que eres mal y puede ser peor Que eres mal y puede ser peor Cometí de los días a tomar el viento Que eres mal y puede ser peor Que eres mal y puede ser peor Cometí de los días a tomar el viento Que eres mal y puede ser peor Uno no sabe lo que tiene Tú nunca me cuidaste Hasta que lo pierdes De eso me traicionaste Como duele cuando se te va a perra Pum, 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 pum Por eso Tengo perdido en boom Mira Contigo conmigo Contigo suerte Por eso Tú me conoces Que eres mal y puede ser peor Estaba jugando con mis sentimientos Que eres mal y puede ser peor Cometí de los días a tomar el viento Que eres mal y puede ser peor Oh, 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 pero es malo y puede ser peor, que te mira los ríos a mangento ¿Quién caballó? ¿Quién caballó? define por los parques y los hoteles, nosotros por el mundo entero Mira, no tenemos de neitero, yo soy la voz de mi padre ¿Quién caballó? ¿Estamos jugando con mis sentidos? Pero es malo y puede ser peor, que te mira los ríos a mangento Porque tú eres malo y puede ser peor Ojo, 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 eres manifesto Tienes la rita tu mañana, tu hermano Hago de Frifi, perra Dicen, de que se pega, se pega Tienes hecho De que se pega, se pega Cando una mujer, esto esta buena Dicen, se me lo dio el envído Oye, ese es el chico, el extremo Yo soy el cico, el extremista Oye, por gusto Ojo, por gusto Tadigo, con el eludito Pabote, Naroco Ronald, el Entunacuau Se lo vieron loco, papá Parurru, mi niña Perra Parurru, mi niña